Uy, otra vez. Viene baileando así. Mirá que bien. Ah, ¿viste? No, no, sí. Vengo mejorando. ¿Estudió baile usted? Estudié... No. No estudié baile, no estudié baile. Acaba de tuitear a Adrián Suar diciendo que tampoco lo quiere en Polka. No, por favor, sí. Bueno, ya se dijo. Es un amigo, Suar. Olvídate, es un amigo. Yo le digo que sí. ¡No se puede! ¡Hacéme, hacéme, hacéme. ¡Yo soy Codevila! Todos creen que imitamos bien a Suar. Hacé, hacélo. Hacé a Codevila. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es Codevila. Me encantaste, muchachos. Lo voy a contratar. Te sale bastante bien. Sí, bastante mal. Te sale bastante bien. Podría dedicarse a la invitación también. Sí, pasa esta voz, sí, Freddy, Fátima Flores, gente más gruesa. Ya no da, ya no da. Le dijo esto y el tubo de oxígeno está acá al lado también. No, no, no. Lo ponen muy nervioso. Gracias, Vicky. Me da miedo esa parte. Llega el desafío más estresante de la televisión mundial, diría Víctor Hugo Morales. ¿Tanto? Porque llegó Super Música. Van a escuchar un tema musical. En ese tema musical, el cantante, la cantante, la banda, va a nombrar un producto que está en el supermercado. Ajá. Y el primero que lo traiga se gana cinco segundos. Primer tema musical. Los Totora. A ver. Cantan este tema. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Vino tema. Cuántos otoños contigo y sin ti. Solo billones de uvas cayendo a tu cuerpo. Ay, no lo escucharon. No saben qué dicen. No. Sacále, sacále. Oye, yo lo buscan ahí. Sacále, sacále. Ay. ¿Qué está buscando? No saben qué está buscando. No saben qué está buscando. Cuando dice. A ver. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Sí! Desde que hacemos el programa, nunca había alguien tan en bolas como ustedes dos que no tenían idea de lo que había cantado. ¡Hojas! Cantó Hojas. Escuchá. Escuchá. Muy bien, Nicolás, corriendo para distraer a las chicas. Yo ya necesito otro pulmón. Necesito, nos regaló y todo. Nicolás, muy buena estrategia para hacer de cuenta que sabés lo que vas a traer y nunca traés nada. Yo quería confundirlas a ellas. Cinco segundos para los chicos, para Nicolás y Sol. Y vamos con el segundo tema. Harry, cuando quieras. Dicen que hay, dicen que hay, un mundo de tentación. ¡Vamos, señor! También hay caramelo. ¡Qué ridículas! ¡No! Dicen que hay... Perdón, 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 perdón. ¿Qué es lo que dice? También hay caramelo. ¡Caramelo! ¡Ay, Dios! Sí, señores, ¿qué están buscando? Ya tenía... ¡Ya trajo caramelo! ¡Ay! ¡No! ¡No, te perdió! ¡Qué ridículas, chicas! ¿Cómo se entiende? ¿Vieron que estaba cargando? No siempre tiene que salir corriendo. Porque Andrés Calamaro canta este tema y dice... También hay caramelo. ¿Y qué trajeron? ¡Caramelo! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el próximo tema, que en realidad pensé que era este que venía ahora. Empieza a sonar el tema y van a identificar enseguida lo que tienen que traer. Vamos, chicos, ¿eh? Cuando quieras, querido Harry. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Llego volando y me arrojo sobre mí! ¿Sí, no? ¡Santo en la música! ¡Entro en tu cuerpo! ¡Y ahí dice! ¡Ahí va! ¡Y ahí va! ¡Tú son luna de miel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luna de miel! ¡Decime que no! ¡Presignación! ¡No es un trajo! ¡No es un trajo! ¡No era, no era, no era! ¡Miel! ¡No era! ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Ay, había traído otra cosa! ¡Hay que buscar miel! ¡Sí, hay que buscar miel! ¿Dónde está? ¿Dónde está la miel? ¿Dónde está la miel? ¡Ay, casi se mata! ¡Bien! ¡Casi se mata! ¡Bien! Lo dio todo, como siempre. ¿Qué pasó? ¡Ey, qué pasó, che! ¡Ya está, ya llegaron! ¡Vale, yo me voy! ¡Me voy! ¡Mejor nada más! ¡No te traen lo mismo! ¡Me voy! ¡Te espero afuera! ¡No te traen lo mismo! ¡Juegan dos contra uno que es lo mismo! ¡Casi me caigo todo, loco! ¡Perdón! ¡Virus! ¿Qué es lo que pide Virus? ¡Luna de miel! ¿Y qué trajeron? ¡Luna de miel! ¡Sí, muy bien! Vamos con la última canción, que es la canción que más suena en este programa. ¿Ah, sí? No, 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 esa no. Prepárense porque también es un clásico del rock nacional. ¡Los Piojos! ¡Cantan este tema! ¿Qué están buscando? Ve, 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 conoceme. Arriba, 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 desde va la vida. El día, el día te sirven la sopa, en día, la sopa. Tapa, 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 tapa. Ay, 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 la vida, la vida, la impasidad. ¿Qué está buscando? Obviamente Nickola no encuentra nada. ¡Ni con la encuentra nada! Llega, se la fa. Sí, sí, sí. ¡Ay, muchas gracias, chicas! ¡Chata, chicos, ya está! Estaba al lado Al lado estaba Se arrancamos Mirá Nico sigue buscando Los calditos, bueno, está bien Además están agitadas Están todas transpiradas No pueden más Los piojos, ¿qué es lo que piden? Sopa ¿Y qué trajeron? Sopa, muy bien, cinco segundos Y atención Porque parecían que se acercaba Pero no, lamentablemente Se siguen alejando Evelyn y Camila se iban acumulados hasta el momento 55 segundos Nicolás y Sol 25 segundos Ay, qué difícil va a estar esto Pónganle, vamos Garra, mucha garra